Clayrol presenta los nuevos shampoos y acondicionadores Herbal Essences. Sus hierbas orgánicas y compuestos botánicos naturales, mezclados en agua pura de montaña, serán una explosión de placer para tus sentidos. Y si eso te parece excitante, espera a que veas tu cabello. Ay, yo quiero el shampoo que ella está usando. Nuevo Herbal Essences de Clayrol, una experiencia totalmente orgánica.